En el mar tengo un anón, cantaba en un caracol. Si el anón tuviera un caracol, contiene el caracol. Fue el anón, fuera, cara, fuera, vale, caracol. En el mar tengo un anón, cantaba en un caracol. Si el anón tuviera un caracol, tuviera un caracol. Fue el anón, fuera, cara, fuera, vale, caracol. En el mar tengo un anón, cantaba en un caracol. Si el anón tuviera un caracol, no tiene el caracol. Fue el anón, fuera, cara, fuera, cara, vale, caracol. Fue el anón, fuera, cara, fuera, vale, caracol. Fue el anón.